Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a realizar una pequeña retrospectiva de la evolución de las pinzas amperimétricas a lo largo de estos últimos 25 o 30 años. Os voy a comentar algunas cositas y que veáis desde las primeras de los años 80 o 70 que sencillamente eran del tipo analógico con marcador de aguja, como lo que existía en aquella época. Eran pinzas que solamente podían medir, bueno, pues amperios lo veremos aquí en el lateral para que sea más sencillo podían medir escalas de 150 voltios, 300 voltios, 600 voltios, 10 amperios o 100 amperios. Las mismas hay que decir que eran bastante imprecisas ya que al ser una medición de aguja pues no era tan preciso como las puntas digitales. Las pinzas que tenían de prueba eran bastante rústicas comparadas con las que tenemos hoy en día y sencillamente era una pinza, o sea, una pinza de cocodrilo, como podéis ver y a la misma se le colocaba un adaptador, el mismo lo mordía la pinza y nos podía hacer las veces de punta de prueba, como tenemos en las pinzas amperimétricas o en los polímetros más modernos. Esta era lo que se utilizaba antiguamente, más que nada porque veis un poquito de historia, no es por nada más. Estas, ya digo, son las de años 70 y primeros de los 80. Mediados de los años 80, o sea, del 85 al 95 aproximadamente, en esa época de años podemos encontrar pinzas amperimétricas que ya realizan muchas más medidas. Esta, por ejemplo, era un equipo bastante completo tenía medida de amperios de 400 a 1000 amperios escala de 40 amperios, escala de grados, de hercios podía medir condensadores, diodos y pequeñas resistencias voltaje en alterna, voltaje en continua y milivoltios, o sea, menos de un voltio, en corriente continua. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de medida colocaremos una bombilla para que tengamos un pequeño consumo y realizando el pinzamiento del cable comprobamos que, por ejemplo, está midiendo unos 300 miliamperios 320 aproximadamente. Estas pinzas amperimétricas, hay que decir que solamente podían medir amperios en corriente alterna. En los últimos años, mediados del año 2000 o sea, sobre el 2006 aproximadamente, hasta la época actual están apareciendo pinzas amperimétricas que, aparte de amperios en alterna como medían las anteriores, podemos medir amperios en corriente continua ponemos en marcha la pinza medida de amperios tenemos la escala de G y seleccionamos seleccionamos a la escala de AC vamos a realizar una medida comparativa con la pinza anterior medimos en AC y tenemos, al igual que en la anterior, una medida de 0,36 nos está midiendo un poco más preciso que la pinza anteriormente comprobada en concreto nos está midiendo 350-360 miliamperios lo que os comentaba, que las pinzas actuales no todas, eso sí que en el momento que tengáis que comprar alguna tenerla en cuenta y buscad pinzas amperimétricas que lo puedan realizar, ya que suele ser bastante interesante podemos medir con las mismas, si llevan dicha opción intensidad en corriente continua o sea, podemos medir intensidad de baterías seleccionaremos en nuestra pinza amperios en DC y podemos realizar la medida del consumo de una bombilla en este caso, por ejemplo, 3,78 amperios solamente es una muestra de la evolución que ha experimentado en los últimos 30 años las pinzas amperimétricas y que tengáis un poco de idea a la hora de comprar ya que actualmente existen en el mercado de diferentes marcas no os conforméis con una pinza amperimétrica que solamente pueda medir amperios en alterna sino que si lo vais a necesitar o lo vais a utilizar buscad algún modelo que pueda medir amperios en corriente continua también, que llevan las dos medidas las puntas de prueba, pues en los últimos años tampoco han evolucionado mucho más aproximadamente son las mismas sigue muy importante mirar en las puntas de prueba que utilizaremos para medir voltaje que las mismas sean de buena calidad que el acabado de la parte posterior sea bueno que no veamos el cable que baila que las veamos consistentes y cuanto más consistentes sean pues más durabilidad tendrán las mismas y mejor trabajo o servicio nos darán por ejemplo esta pinza amperimétrica para poder medir temperatura lleva aparte un sensor de tipo varilla que conectado al polímetro puede medir la temperatura ambiente pues nada, solamente esta pequeña retrospectiva de la evolución en los últimos 30 años de las pinzas amperimétricas y nada, que si tenéis que comprar alguna pues al menos sepáis por dónde tirar y qué opciones son las que tenéis que mirar pues nada sobre todo un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo vamos a ver vamos a ver vamos a ver